Hoy les enseñaré cómo pueden reducir unas tallas su gorra con foami. Procederemos a medir las etiquetas de la banda de sudor para poder recortar los trozos de foami. Teniendo ya las tiras, nos podemos ayudar de una pluma o cualquier objeto que entre y pueda empujar el foami. Las etiquetas miden 2.5 centímetros, pueden recortar sus foami de 2 centímetros. Si les queda exceso de foami, pueden meterlo para que quede más justa su gorra o pueden recortarlo. Máximo pueden meter 3 tiras para reducir su gordita.